¿Por qué? Porque la palabra continúa. Hechos 1.8. ¿Cuántas veces hemos leído este verso? Muchas veces. Y dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Ruah HaKodesh. Y me serán testigos en Jerusalén, en Yahudá y hasta lo último de la tierra. Y la pregunta es, ¿por qué seguimos sin la autoridad? Es que es lo que nos ha faltado el Ruah HaKodesh. ¿Y saben por qué sabemos que estamos bajitos de esa presencia? Porque no hay fruto. Vea, esta mañana les hacía el ejemplo y les decía, cuando usted mira un árbol, este árbol que está aquí afuera, cuando usted mira, ¿usted qué mira? ¿Las hojas o mira los plátanos que están saliendo? Los plátanos. Los plátanos. Uno que mira, el fruto. ¿Qué están esperando de nosotros? El fruto. Ay, Dios, que este hombre como habla de lindo. No, qué belleza de hombre. ¿Y el fruto como para cuándo? Pues porque el árbol está muy lindo, está grandote. Pero sin fruto, ¿de qué sirve? ¿El fruto de qué sirve el pueblo? De nada. Primera de Corintios 12, 4, 11. Dice, voy a leerles porque quiero resumir un poquito. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Rúa es el mismo. Y el 8 dice, porque a este es dada por el Rúa palabra de qué? De sabiduría. A otros, de ciencia, según el mismo Rúa. A otros, emuná, por el mismo Rúa. A otros, sanidades, por el mismo Rúa. A otros, el hacer milagros. A otros, profecía. A otros, discernimiento del Rúa. A otros, diversos géneros de lenguas. A otros, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Rúa. Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Qué tal nos parece esto? Miren, cuando yo, yo no, del 4 al 11. Primera de Corintios 12, del 4 al 11 es este. Cuando yo leía esto, yo le decía a papá, ¿y qué nos pasó? ¿Y qué nos pasó, casa? Si éramos, si éramos un pueblo de unos milagros maravillosos. De unos milagros grandísimos. Si éramos un pueblo. Vea, yo creo que ustedes saben la historia de mi casa, de mi familia. Uno habla de lo que ha vivido. Yo conocí de papito Yahweh por mi mamá. Ustedes saben esta historia. Ella se iba a separar de su esposo. De mi papá. Yo tenía 4 años cuando ella conoció de papito Yahweh. Y estuvimos en una iglesia, más o menos unos 6, 7 años. Pero ella venía con un legado muy fuerte de su familia. Una potestad muy fuerte. Y nunca pudieron hacer nada. Y recuerdo que cuando llegamos a esta casa, yo tenía 12 años de edad. ¿Quién tiene 12? Ninguno. Ay, en las edades no me cuadraron. Cuando yo tenía 12 años que llegué a esta casa, me acuerdo tanto que solo en la exaltación, mi mamita fue liberada. Aleluya. Nadie la tocó nada. Eso fue solo el ruaje con eso. Y mi mamá, les voy a confesar, ella llegó furiosa. Ella no quería venir a esta casa. Porque estábamos en otra iglesia. Y mi papá la trajo a las malas. Vamos, vamos, al menos conozca y si no le gusta, pues no volvemos. Y ese día ella dijo, de aquí no me saca nadie. Y llevamos 21, va a completar 22 años en esta casa. Casa, eso quién lo hace, ruaja con eso. La pregunta es, ¿por qué en esa época solo la exaltación liberaba a una mujer que llevaba más de 7 años buscando la liberación y no la podía encontrar? Pero hoy, dice que maduros, ¿y el ruaje dónde quedó? ¿Y el ruaje para cuándo, casa? ¿Para cuándo? Porque es que nuestras vidas no pueden seguir siendo ordinarias. Nuestras vidas deben ser extraordinarias. Los dones en esta casa tienen que volver a avivar. Deben volver a avivar. Los dones no pueden seguir siendo, perdónenme, virtud de uno o de dos. Dice la escritura que a todos, ¿sí leyeron el once? A todos nos fue entregado. Diferentes dones, pero a todos nos fue entregado. Entonces la pregunta es, ¿y el ruaje para cuándo? O sea, ¿para cuándo vamos como a despertar? Así como me decía papito, ya voy a hacer algún tiempo, me decía, mamita, qué pena, pero ya, a madurar, ya, ya no más. No más mimes, a madurar. Y saben, ¿y quieren que les diga una cosa? Cuando estaba con mis adolescentes hace como 20 días, enseñándoles, porque les quiero contar, muchos de ellos llegan felices, otros no llegan tan felices. Llegan haciendo mala cara, porque papá o mamá los obligó a ir. Pero eso está bien, estamos en una formación con ellos. Pero la pregunta era, cuando ellos llegaron, y haciéndome una cara como de, y se sentaron, y el padre empezó a hablarme y me decía, así, así como están estos chicos, así está la casa. Nosotros somos rebelde, necia, incrédula, y yo sé que somos una casa muy amada por papitos bravos, créanme que lo somos, pero necesitamos madurar. No podemos seguir siendo pueblo de la mitad, no podemos creer que llevemos 20 años en este caminar y seguimos siendo de la mitad. Nos tocó levantarnos, casa. Hay que levantarse, porque sí hay que madurar, hay que crecer, hay que enseñar a otros. ¿Por qué creen que muchos de tus hijos no te escuchan? Porque no ven en ti algo extraordinario. Perdóneme, pero ven en ti el mismo papá, la misma mamá, cantaletosa, que el mismo papá del mundo. Qué extraordinario ven en ti. Y para los jóvenes, una vida extraordinaria tiene que ser una vida diferente a los jóvenes de afuera. O es que nos parece muy lindo imitarlos, son personas vacías, créanme, son jóvenes vacíos. Miren, a mí algo que me ha ministrado mucho hoy en la exaltación era pensar en David. A David, David era el rey y no le importó quedarse hasta sin ropa, con tarde exaltada a Yahweh. Él no le importó su posición, ni su estatus. Dios, él era un hombre extraordinario. Y qué cantidad de errores que cometió. Pero era un hombre extraordinario. Que por favor, papito Yahweh, pueda decir de ti que eres un hombre o una mujer extraordinaria. Que no vives en lo cotidiano, que te mueves en cosas diferentes. Dice, de cierto a cierto les digo, que el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Y aún mayores las hará, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea exaltado en el Hijo. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Juan 14, 12, 14. Y la pregunta es, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará. ¿Y aún qué? Mayores. Entonces la pregunta es, ¿creemos en él? ¿Realmente creemos en Yahshua? ¿En el Adon Yahshua? ¿Estamos haciendo las obras de él y aún mayores que él? Esa es una pregunta bien fuerte. Yo le diría y decía, qué pena. Pero es verdad, casa. Es verdad. No podemos seguir igual. Dice, les doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones. Y sobre todo, fuerza del enemigo. Y nada los dañará. Luca 10, 19. Y yo decía, potestad. Eso cuántas veces lo hemos escuchado en esta casa. Pero la pregunta es, ¿tenemos esa potestad? ¿Somos capaces de hacerlo? Recuerden, casa. Somos una ciudad fortificada. Somos columna de hierro y muro de bronce. Y hoy tiene que salir el temor de esta casa. No más temor. No más miedo. ¿Miedo de qué? Ay, sí. Como me dijo en estos días, mi Mari tan bella. Un sueño lindo que tuvo. Que le decía, no, no me ponga a mí. Que es que el espíritu de retaliación viene y me da más duro. Y eso es un temor que todos hemos tenido. ¿Cierto, hermosa? Todos hemos tenido. Pero entonces la pregunta es, ¿y cuándo entonces la victoria va a ser de él? Porque cuando Jeremías le dijeron que iba a comprar esa tierra, adivinen dónde estaba. Ay, adivinen no. ¿Dónde creen que estaba? En la cárcel. En la cárcel. Y Yahweh le había dicho, estaré contigo y nadie te hará daño. Y estaba en la cárcel. Qué fuerte, ¿no? Pero ¿quién le creyó a Yahweh? Él. Y si se han leído el libro de Jeremías, tendrá si acaso tres, máximo cuatro de los 52 capítulos que tiene de consuelo y de palabras lindas. De resto es puro juicio. Su maldad me tiene hastiado, no los voy a escuchar porque voy a destruir el país. Y esto es una palabra de juicio terrible. Y yo pensaba en mi corazón, uy, qué pesar de este pobre Jeremías tener que decir todo esto. Tener que decirle a todo este pueblo, oiga, los van a destruir, ya, no más. Dice que hay una parte donde dice que ni siquiera, ya ni oren, que ni los voy a escuchar. Y yo le decía, ay, padre, que nosotros no lleguemos a esa medida. Que no lleguemos a la medida en que nos digan, no, 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 ni ores más, que ya no te pienso escuchar, ya. Pero fue los tiempos de despertar. Y por favor, quitémonos del medio. Que a todos nos mandaron a ser cabeza y no cola. Y si somos cabeza, nos queda representación de esa cabeza. No solo en la parte espiritual, es en todas las áreas de nuestras vidas. Porque si el Ruasuno con el Adon Yashua, créame que todas las demás áreas se pondrán en orden. Todo, todo tendrá orden. Y la pregunta es, ¿por qué hay tanta estrecheza económica en esta casa? Porque no le hemos creído a Yahweh. Porque no le hemos creído, esa es la verdad. Porque mire que él está diciendo, si ustedes me creen, las obras que yo hago, ustedes las van a hacer y aún mayores. Hay que empezar a creerle, hay que empezar a creerle. Y sigue diciendo. Marcos 10, 27. Entonces, Yahshua mirándolos les dijo, para los hombres es imposible, pero no para el Ujim. Porque todas las cosas son posibles para Yahweh. Todas las cosas. Todas las cosas. Por favor, metan eso en su máquina, en su computadora. Todas las cosas son posibles. Todas, todas. Miren, cuando yo leí este pedacito, les quiero compartir que en estos días hablaba algo de este cantante que se murió. Julio Melgar. Julio Melgar, gracias. Muy amargo. Y resulta que cuando dijeron, ay, y que la cantante dijo que no recibiríamos que se muriera y todo esto. Y yo, mi corazón se confrontó. Les quiero decir, porque la palabra dice, todas las cosas son posibles para Yahweh. Y les quiero compartir, yo viví esa misma experiencia de esa mujer cantante, cuando mi papá fue a partir a la presencia de Yahweh. Porque yo también le dije, no, no acepto que él se vaya. Y oraba, y le rogaba, y le suplicaba a Yahweh. Pero me hizo entender que todas las cosas que son posibles son en su voluntad, son en su ajabá. Pero todo es para nuestro crecimiento. Pero eso no me puede limitar, porque les quiero contar algo. Cuando a mí me sucedió esa situación, yo sentí como si mi fe se hubiese quebrado. Y lo digo sinceramente, yo sentí como que lo miré al cielo y le dije, oye, me abandonaste. Me abandonaste. Y fue un proceso de empezar a construir. Pero ¿saben qué es lo más hermoso? Que de ahí hasta hoy, él ha hecho cosas extraordinarias en mi vida. Y me dijo, era necesario que me lo llevara, para que crecieras, para que maduraras. Y hiciéramos cosas extraordinarias. Porque es que tú me has pedido muchas cosas, Xiomara. Y todas las demás las voy a cumplir. Y van a ser realidad. Y eso hizo que mi emuna se afirmara. Mire, casa, ¿por qué para mí la parte económica a veces es como tan fácil? O sea, así como cuando, de verdad, perdónenme, no es que sea consentida por Yahweh. Aunque ciertamente soy consentida por Yahweh. Pero la pregunta es, ¿por qué yo le pido y como que tenga? Papá, quiero otra cosa. Tenga. ¿Quién lo va a pagar? Una vez me preguntó con el carro. Le dije, padre, compro, porque mi mamá me ha regañado. No, no se me ha entendido, es que no sé qué, capito. Y le dije yo a él una noche, en una intercesión, y le dije, papá, ¿cómo compro o no compro el carro? Y me dijo, pues si lo voy a pagar yo, cómpralo. Le dije, ah, no, claro, no es que lo paga eres tú, no me preocupe. Oye, casa, pagué el carro de contado, con plata que no tenía. Esa plata no la tenía. Y entonces, vean, yo les digo esto es porque nosotros tenemos que empezar a vivir cosas extraordinarias. Extraordinarias. La estrecheza económica no puede seguir habitando en esta casa. Miren, ayer hablaba con una compañera que a algunos les he dicho, es una amiga con la que trabajé en dos empresas anteriores. Es una mujer que conoce de Yahweh no hace más de diez años. Y su congregación es una congregación que no lleva más de diez años. Y ya compraron el lote y ya construyeron. Y me decía, ya se me dice, somos gente tan pobre. Pero si ustedes saben, ustedes, lo que nos decía ayer, ¿cierto, mamá? Y lo compartíamos esta mañana en la oración. Llegó una familia venezolana a su casa. A esa casa hermosa. Y el padre empezó a decirles, hay que bendecirlos. Y ellos empezaron a bendecir esa casa, a la familia venezolana, porque son necesitados. Y llegó un día, estos venezolanos dijeron, vamos a sembrar 49 almuerzos. Y ellos decían, pero ¿de dónde? Si es que ellos no tienen, ellos dicen, no importa, lo vamos a hacer, vamos a sembrar. Y ellos fueron y sembraron. La venta de esos almuerzos era para la iglesia, para terminar de construir el templo. Y nos dijo, mi amiga me dijo, si a mí, a los tres días, la señora nos contó, le llegó un mercado tres veces más grande de lo que habían sembrado. Y yo la escuchaba y yo decía, y pensar que eso cuántas veces no vivimos en esta casa. Usted me entiende. Yo me acuerdo, tenía 12 años cuando llegué a esta casa. Tengo memoria de todo, casa. Tengo memoria de todo. Y la pregunta es, ¿por qué hay tanta estrechez económica? La respuesta fue clara, ¿cierto? Porque no sabemos sembrar. Porque nos volvimos, perdónenme la palabra, tacanos. Esa es la palabra. Porque nos volvimos incrédulos. Y papá espera de esta casa, cosas grandes, cosas maravillosas. Esa tierra, ese lote, ya debía haberse comprado casa. Ya tendríamos que tener ese lote, empezar a construir. Tenemos que aprender a creerle, primeramente creerle. Porque si yo siembro, pero no le creo, estoy haciendo nada. Estoy tirando mi platica. Es así de sencillo. Hay que creerle. Y hay que empezar a sembrar. Hay que empezar a sembrar. Y no solamente lo digo por un terreno. Terreno es lo de menos, casa. Créeme que es lo de menos. Es porque tenemos que empezar a tener vidas extraordinarias. Porque los dones del Ruah HaKodesh tienen, deben avivar en esta casa. Porque si somos llamados hijos de Yahweh, pues lo mínimo es que debemos dar fruto de él. Y aquí, una vez Bella decía una palabra muy linda. Que era que sus hijas le decían, ay que Dios le bendiga hermanito. Pero que estaban esperando de ella fruto. ¿Cierto? Y que te confrontó. Y a mí también me confrontó. Y yo decía, mi padre, ¿cuánto dirá eso de mí? Siomara, usted tanto que alardea. Tantos años en una iglesia. Y el fruto como pa' cuándo. Y las manzanas como pa' cuándo. O las peras, yo no sé ni qué fruto estoy dando. Como pa' cuándo, Siomara. Y despertada a casa. Quiero terminar con este último verso. Dice. Dios. Juan 4, 24. Dice Yahweh, es rúa. Y los que lo adoran en rúa y en verdad, es necesario que lo adoren. ¿Sabe qué? Él no puede recibir otro tipo de adoración. Más que a través del rúa. Esa es la única forma de adorar. Que cuando yo siembro, es el rúa quien está sembrando. Si es físico. Si yo siembro ofrenda de presencia. Casa, necesitamos comprometernos más. Yo lo quiero invitar o la quiero invitar en esta noche. Vamos a pedirle al rúa que se ponga en el primer lugar. Vamos a pedirle que transforme realmente nuestra mente y nuestro corazón. para que el alma y el cuerpo se alineen. Porque es la única manera. Y vamos a adorarlo. ¿Listo? Papito, ya me puso a cantar una canción. Chau.